El defensa mexicano Cristian Calderón arribó a las instalaciones de Coapa para firmar su contrato con el América y convertirse en el primer refuerzo del campeón del fútbol mexicano para el clausura 2024. El chicote llegó pasadas las 8 de la mañana a Coapa para hacer los exámenes médicos de rigor y después firmar contrato por 3 años. El contrato del zaguero tendrá algunas cláusulas específicas en su comportamiento fuera de las canchas, pues tiene antecedentes de indisciplinas. Calderón será el primer refuerzo del equipo campeón del fútbol mexicano y que además lo hace como jugador libre, pues recientemente terminó su contrato con Chivas y que por diferentes indisciplinas ya no renovó. El Nayarita ahora deberá pelear por el puesto de lateral izquierdo con Luis Fuentes, que recién renovó contrato con Las Águilas y con Salvador Reyes, quien hasta ahora se mantiene en la plantilla azul crema. Si te gustó el video no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.